La Chismosa del Amor La Chismosa del Amor Y ahora que porto una rojana Pa' espaturrar las mujeres También me sirve de cama Un saludo muy especial para Efraín Becerra Mi gran amigo El Caballero del Amor En la Trinidad del Pauso El vivo vive del cobo Y yo vivo de mi fama Le juro cariño mío Que son cuentos de sabanas La Chismosa andarrabona Que lo que ve lo abatana Es ocurrir cachilapa Y le di vuelta campana Me parece ver mi novia Conmigo en la campechana Felices enamorados Jugando y echando vainas Contándole mis secretos De mi vida cotidiana Dejando que el tiempo corra Y pensando en el mañana De donde ponen las garzas Y cuando la vaca brama La mujer cuando es celosa Es porque al hombre lo ama Y cuando no siente nada Pues tampoco le reclama Y como dice el refrán Entre más ganas, más ganas El Llano Adentro